Hola, pues vamos a hablar de nuestro proyecto para el tercer trimestre del mundo tecnológico. Hemos querido hacer este proyecto porque creemos que es un interesante, innovador, divertido para que todo el mundo se implique al máximo y saque la mejor nota de este proyecto. Y es un tema con el que puedes aprender muchas cosas. El orden de las asignaturas va a ser plástica, tecnología, historia, educación física, matemáticas, lengua y física y química. En tecnología vamos a tener tres días y esos tres días van a estar destinados para crear unas gafas de realidad virtual con un kit que previamente os habremos dado. En esta tarea se va a evaluar la creatividad, la estética y la personalidad de nuestras gafas virtuales. Después de hacer esta tarea tendréis que hacer un análisis técnico de las gafas virtuales. Educación física. En los tres días de educación física vamos a crear a recrear un videojuego hecho de realidad. Pensaremos en imitar un videojuego marcando los movimientos. Una vez tengamos el videojuego con sus personajes y los movimientos grabaremos un video, lo editaremos para que se haga más a mí. Estarán permitidos los disfraces y todo lo que podemos usar para recrear el videojuego. Para el proyecto de plástica vamos a crear una tarea llamada Un mundo fantástico que consiste en, con una aplicación llamada Code Spaces, vamos a crear nuestro propio mundo que siempre hemos querido vivir, nos hemos imaginado, lo vamos a poder tener virtualmente y vamos a poder, pues, de alguna forma, vivir.